que huele que huele mis amigos y mis amigas como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy hay competencias a balones el día de hoy hay rodeo en el estado de sonora y en unas horas a la santo estado llamado el máximo campeón estatal subcampeón nacional coronándose en chihuahua oigan mi gente pues miren que les cuento el día de hoy este caballo junto con su jinete se van a topar en la arena la coyotita el día de hoy me va a tocar andar por acá con los caballarangos del estado de sonora qué dice compadre uno de ellos mira ya te dejan salir en los vídeos o no aquí no dejan quién es el que se puso nervioso el otro día usted que no o el güerito y su caballo compadre se lo va a llevar en qué carreta su papá lo va a ayudar o qué ready este es un chavalo también que va a competir ahorita sabe qué rollo usted compadre con la competencia de hoy le puedo informar aquí a la gente qué va a ver qué competencia se van a celebrar usted carrera entre polos, amarre de chivas, lazo y listón, lazo en falso, lazo de becerro, barriles, lazo doble y eso y usted en qué va a competir yo en amarre de chivas, lazo doble, lazo y listón y lazo en falso con quién va a competir en las otras tres que son en el equipo en lazo de listón con paulina martínez y lazo doble con daniel treyer andele y cuántas bebidas tiene usted, oiga dos dos, contando esta sí esta se la ganó en la expo en la expo oire nomás qué chulada el compa que estoy aquí con él es campeón eh de amarre de chivas varonil así no mami ahorita va por otra van a dar ahora eh bebida o no sí sí y se va a quedar con ella vamos a eso es todo esa es la actitud este es su el otro esta ahí nomás 33 mil agremiados son acá en el estado de Sonora en la unión ganadera regional de Sonora estas son las caballerizas de unión ganadera a lo mejor no son las mejores, a lo mejor son las mejores pero lo que sí es que son las más peleadas porque acá está la arena de rodeo esta que están viendo mano derecha es la arena de rodeo a mis espaldas está la unión ganadera esto es lo que pasa y a mi izquierda por acá están la subasta de unión ganadera donde 33 mil agremiados o más tienen derecho a poder que dice mi amigo que anda haciendo pasteles que no estás viendo dime ahí le encargo al máximo ahorita le van a pegar una bañadita al máximo también va a competir usted a usted o al caballo pégese uno usted también el primero es bueno y luego yo pégese uno usted también porque está cabrón el calor allá nos vemos quiere salir o no quiere salir no puede salir hay gente que no puede salir en mis videos no está saliendo ahí estoy saliendo yo pero ya salió su hijo todos los martes y todos los jueves aquí se recibe ganado aquí se recibe ganado en la subasta ganadera ganado lo mejor de sonora así no te puedo echar mentira en esto aquí se recibe lo mejor de sonora aquí se le pone precio a la cabeza de ganado ahí está otro movimiento ahorita nosotros vamos a la coyotita está como a 40 minutos hermosillo sonora ahí un camarada va a llevar va a llevar se va a llevar el caballo aparte porque se va a llevar otros caballos y yo nomás vine por la montura y vine las otras voltecitas por acá es un día común pero lo bonito de hoy es que va a haber competencia de rodeo y el rodeo aquí en el estado de sonora es la identidad que ha alimentado al sonorense es la cepa la realeza de la vaquereada todas estas carretas tienen un uso y es alimentar al mundo hoy por hoy el rodeo se corona como un deporte universal la charrería como patrimonio de la humanidad y esas cosas nada las puede arrebatar sean bienvenidos a un nuevo video este video este video va a tratar de uno de los orgullos del estado de sonora así no mami ánimo hay en cargo el ticket nomás si en cuanto anda el litro de gasolina? esta en 24.99 24.99 y cuantos litros le echamos? cuantos litros le escupieron a esta? 139 litros 139 litros fueron 3.000 que? 3.000? los filtepines siguen valiendo igual compadre 1.800 oiga en el alártico no se va a curar? si ay me lo voy a dar mire mandame un saludo a la gente pues saludo de donde y para donde? no no aquí nomás? si cerquitón es que me pregunta chaval y me dice me dice eres o no eres? si soy le digo este no es que no traigo sombrero porque por ahora no me conocía no? porque andamos a la mera orden oiga saludo gracias ahí andamos no me gusta hacer polémica a mi pero lo que es siempre la vida te va a repartir lo que es eh uno va a seguir siendo quien es oiga uno va a andar siguiendo en el área lo más bonito que tú le puedas hacer a la vida es comportarse como hombre y lo más difícil de todo en la vida es salvaguardar su mi amigo que trae pues y por allá es es de dos carriles este y venía por aquí viejo este lo más bonito que le puede pasar a usted en la vida es vivir como se piensa y lo más costoso en la vida va a ser cumplir su palabra mi respeto para todo el mundo pero gracias a dios ya está entrando la energía sonrada a los carros a las casas y a todos y uno más que chulada de presa le decía yo el otro día a la gente no es que no llueva oiga no es que ya no haya tierra ahí no es que las cosas estén más caras capaz que hay más gente por eso hay más de todo ahorita mira hace 20 años yo vi lo mismo no más que como ahora hay más gente y de menos las cosas y el rey tú crees que tú crees que va a llover más no va a llover lo mismo no más que ya no alcanzan porque somos más gente hace 20 años no era la misma gente de ahora hace 20 años yo vi igual que ahorita pero y el me oigo del asunto está en que la tierra ya no linda igual el agua que yo ya no es igual porque hay más gente que siembra hay más gente que come hay más gente hay más gente entonces los retos que tienen las nuevas tecnologías es hacer del recurso natural un sustituto que nos ayude a producir más y más con el mismo recurso de siempre si no ánimo ánimo mira le encargo esta vamos para el rodeo oye rodeo de eso detrás está el videoblog pero un grande hermosillo yo me muevo en pocas áreas aquí del rancho a la casa de la casa al rancho y así ánimo el viejo como cambia listo compa listo eso es todo ahorita vamos a verlo le voy a tomar un video para que vea la gente que es lo que hace usted está bueno no nomás dígame su nombre José Peraza así nomás la palabra rodeo viene de la actividad ganadera de ir a hacer el rodeo rodear el ganado en los pastos para juntarlo con el fin de llevar a cabo las actividades necesarias en el manejo zootécnico como lo es errar, bañar, desahijar, cortar, seleccionar, castrar, vender, cambiar de pastos entre muchas disciplinas así es como nace el rodeo un tributo al vaquero mexicano este espectacular deporte nace en los estados del norte de México en las competencias que se hacían durante y después del rodeo, de la faena, del trabajar el ganado en los herraderos de las antiguas haciendas y ranchos ganaderos los vaqueros mostraban su destreza en la monta, el lazo, la doma, la educación de sus caballos, la velocidad y precisión de sus ejecutores las faenas, como se le conoce aquí, el trabajo diario de los vaqueros de los ranchos ganaderos llevadas a una arena de competencia y reglamentadas es lo que se conoce hoy por hoy como el deporte del rodeo tributo a todos los vaqueros de México mexicanos al grito de guerra el acero prestat y el bridon y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón ciña, oh patria, tus sienes de oliva de la paz el arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió masiosar a un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo piensa, oh patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio un soldado en cada hijo te dio mexicanos al grito de guerra el acero a presar y el bridon y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón siempre se entona el himno nacional de México y también el juramento hacia nuestra bandera bandera de México legado de nuestros héroes símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia por supuesto que el vaquero que participa en el rodeo tiene su oración y esta dice así señor te invitamos a que compartas de este sano deporte del rodeo nosotros tus vaqueros no te pedimos cosas difíciles solamente valor cuando demostramos nuestras destrezas y habilidades sobre los lomos de un toro o un buen potro tus payasos te pedimos que nos ilumines para proteger a nuestros compañeros en peligro y así tomados de tu mano nos guíes a través de la larga cabalgata de nuestra existencia para cuando llegue nuestro último e inevitable rodeo final y seamos llamados a tu presencia donde las praderas son extensas los pastos abundantes y siempre verdes y el agua como el cristal puedas decir pasa valiente hijo tu boleto de entrada ya ha sido pagado amén actualmente son ocho disciplinas que hay en el rodeo y esta que estamos viendo aquí en las imágenes nada más y nada menos es la disciplina de caballo con pretal cada vez más extinta por ciento hablo de mi estado sonora felicidades a quienes todavía representan esta disciplina en el rodeo otra disciplina profesional del rodeo es la achatada de novillo esta es la que están viendo ustedes y esta es la que aspiro a participar algún día algún día el gato tiene que comerse en día miapa otra de las disciplinas que componen al rodeo mexicano es el lazo por parejas la competencia dentro del rodeo caballo con montura probablemente se le haga muy parecida al caballo con pretal la única diferencia es que a unos son con pretal y otros son con montura espectacular evento este de caballo con montura o caballo con pretal cualquiera de los dos los disfrutará por igual carrera de barriles lazo en falso jineteo de toros y por último pero no menos importante el amarre de chiva que el amarre de chiva es la introducción al mundo del rodeo pero lo más representativo característico en nuestros ranchos ganaderos así es como las niñas y los niños menores de 12 años pueden incorporarse a este gran mundo del rodeo sean bienvenidos a un capítulo más que dice chavalada pues ya andamos aquí en lo que viene siendo el ambiente de rodeo ahorita les voy a platicar un poco sobre todas las disciplinas que hay por acá el rodeo se compone por ocho disciplinas y voy a tratar de entrevistar pues a un deportista de cada de cada disciplina de cada deporte para que se exprese y que nos cuente porque es lo que siente verdad ahorita voy a hacer algunas tomas como le comento ahorita voy a sacar algunas celebridades de aquí del mundo del rodeo imagínense hay personas que tienen 30 años en este rodeo han vivido muchísimas cosas gracias a dios tengo varios amigos en este ambiente y vamos a conocer un poco el tema el tema del mundo del rodeo no está fácil oiga, no está fácil habla de español habla de español no, no es así o no es así o no porque me revuelve la neta compa esto es lo que hay detrás esto es palazos exclusivamente aquí estamos viendo nada más y nada menos que a quien compa tocayo de que rancho así nomás casi nada un saludo para topa we aquí por ejemplo estamos viendo lo que viene siendo el amarre de chiva que es el amarre de chiva el amarre de chiva es la principal categoría es el principal deporte en todo el rodeo que se usa para que las niñas y los niños menores de 12 años vayan entrando al ambiente aquí estamos viendo una niña ¿cuántos años tiene la niña? ¿cuántos años tiene la niña? ahorita nos van a decir 9 años no me equivoqué ahorita vengo para acá me voy a meter para allá traigo las botas que no son de chamba y ando medio incomodón pero bueno quiero ir acá a las trancas oiga la puedo entrevistar híjole pues si si un poquito le digo que la niña esta como se llama Nelly Sofía de Agua Prieta arrete le comentaba a la gente que el amarre de chiva viene siendo como la categoría principal verdad si para poder entrar al ambiente para iniciar es como más o menos inician todos inician permítame no si es que es alumna vamos 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 con todo mija vamos vamos recio wuuu 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 un caballo y les prestas puedes iniciar con esta disciplina si porque muchos quieren entrar al rodeo pero de eso no tienen caballo entonces que dicen no pues no tengo caballo entonces aquí con esto es como van iniciando y ya sus papás después dicen ah pues bueno está bien pero por ejemplo si tiene usted 10 años 12 años el deporte ideal para empezar si de verdad que si es una es como lo primero pues es lo primero primero es el amarre de shiva ahí viene un caballo pinto de todos colores como esta eso? con café canelo café oscuro es cierto el pinto de las mil batallas ahora viene la categoría de los varones en amarre de shiva primero van las mujeres después van los hombres y así sucesivamente puede haber hasta 15 o 20 personas que participen y gana el que tenga mejor tiempo pero puedes tener mejor tiempo y equivocarte en el estilo amarre o cualquier hay su reglamento hay su reglamento en esto del rodeo compita Daniel Trey viejo que hizo un 12-22 hizo un 12-22 un 12-22 este video se va a llamar Pepe Perazano porque ha salido mas que todo es el viejo que me encontré allá en la unión ganadera aquí va a salir acapaitado el viejo y ha ido a nacionales de derecha bailada que todos los días entrenamiento y competencia ahí le pitaron al viejo tiene que jalar un 2-3 ¡Vamos! ¡Fuerzo Razo! ¡Álpilo! ¡Eso José! a ver señor oficial es un 12-08 en la próxima ¡Adiós! Tiempo de protección para Rubén Ludo, que dice la Oficial, es bueno, es un 16-22, y es el aplauso para el jugador. Estamos con un nada más y nada menos que el señorón. Luis Peraza. Hermano... De José. ¿Qué siente ver a su hermano ahí adentro de la arena? Pues me siento muy orgulloso de él, porque yo sé que le echa muchas ganas. Y pues hace todo lo posible por mejorar, y pues se ve que el esfuerzo que está haciendo, pues ya está rindiendo frutos. Y sí, pues me siento muy orgulloso de él. Oiga, y usted como hermano siempre lo ha apoyado y siempre lo va a apoyar a donde vaya. Sí, a donde vaya, yo siempre ando ahí con él. Yo lo llevo a todos lados, yo voy por él, lo traigo, soy su mandadero. Así nomás. Pero somos un equipo, pues. Somos un equipo. Ahorita le toca a él, pero mañana a lo mejor a usted, ¿no? Ajá. Que él le haga esa vuelta y todo. Después él me va a traer a mí. ¿Anduvo en el rodeo usted, no? Anduve. ¿En qué? En lazo doble. ¿Y? Y pues se me acabó el patero ahí, pero pues la mandó su yegua para cumpas, y pues ya no he podido. Es un rollo, pues. No está fácil, ni no es para cualquiera. No es para cualquiera. Pues aquí estamos viendo uno de los familiares de la familia por acá, de todo el rodeo. Les comento que esto es totalmente familiar y nace con la necesidad de hacer que el vaquero de Sonora se exprese. Lo más importante del rodeo es resaltar la tradición, la cultura y la historia que se acostumbra en los ranchos ganaderos de nuestro estado. Recuerden que al hombre de Sonora se le hace tributo a través del rodeo. Yo le quiero preguntar qué significa, qué significa el rodeo que usted. Así como usted. Aquí no hay tapujo. No hay maquillaje. Aquí hay realidad. ¿Qué ha sido el rodeo? Pues mi vida entera. ¿Qué va a hacer? ¿Su vida entera? Sí. Oiga. Lo voy a hacer para acá porque me están haciendo para acá. No voy a soltar este aparatito porque es el que nos va a ayudar a que se escuche mejor. ¿Verdad? Mi vida entera. ¿Cuántos años lleva en el rodeo? 35. 35 años. Un rato retirada por enfermedad, es lo que tú quieras. ¿Recuerda cuando cayó el corral? Sí. Claro. Cada ratito. ¿Cómo fue? ¿Quién la trajo para acá para el ambiente? Primero inicié con mis hermanos. Fueron Enrique y Ricardo y pues yo junto con ellos iniciamos en el rodeo los tres. Soy una mujer de pues, ay, muy terca, muy testaruda más bien. Muy testaruda para aprender aquí en el rodeo porque sí se me ha dificultado. Tengo uno de mis hermanos que ha fluido mucho y que fue muy bueno. Fue súper bueno en el rodeo. ¿Quién es campeón nacional de toros? De toros y caballos con montura. Él montó toros y caballos. Y ahorita ya no hay esto en Sonora, Anoelia. Hay muy poco y hay muy poca competencia. No es la competencia como había antes. Ellos, o sea, competían y él decía, vamos a ganar y ganábamos, ganábamos. O sea, era yo una persona que no tenía ni siquiera montura. Ni caballo ni montura. Lo que yo hacía era venir al rodeo y mis más compañeros lanzadores, ellos me prestaban camas y me prestaban mis mismas monturas. Es más, yo comencé con monturas lanzadoras. O sea, que las ganas nomás traía. Las ganas traía nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me di cuenta que era muy caro en aquel entonces. Compré un caballo y sigue siendo caro. Y mi montura. Mi primera montura fue con ayuda de mi mamá. Con ayuda de mi madre. Haciendo menudo tamales de lo que sea que se pudiera vender comida, ¿no? Y así compré mi primera montura. Mi primer caballo fue... Ese también digo. Fue un... Ahorita mi esposo hace cuenta. Él es el que me regaló mi primer caballo de novios, ¿no? De novios. ¿Quedó bien el amigo? Ajá, sí. Quedó súper bien. ¿Qué le voy a andar regalando? Rosa, Noelia, un carro... Un caballo. Un caballo. Un caballo. Un caballo con ese inicié ya por primera vez en los barriles. Ya tenía rato jugando, pero... Él me facilitó, vaya... Me facilitó la... La... La manera de como tener un caballo. Y yo le dije, no lo quiero. No lo quiero. ¿Por qué no lo querías? Porque no tenía dinero para mantenerlo, para que comiera él. Entonces me dijo, no pasa nada. Tú... Súbete a él. Si te gusta, lo dejamos. Y si no te gusta, lo cambiamos. Qué enamorado estaba en el hombro, oye. ¡Eh! Y luego ya inicié con ese caballo. Pues fueron muchos caballos que han pasado por mi vida entera. Unos cuantos. Pues... Muchos. No tengo idea. Se me acaban de morir ya otra vez en el puño que tenía de caballos. Y... Porque me enferme y tuve que parar en esto. Y... Y tuve que, pues, soltar mis caballos, ¿no? Y... Uno murió por ya muy viejo. ¿Viejo? Por viejo. Y el otro murió por cólico. Y el otro murió por cólico también. Entonces... Eh... Y ahorita... Aún no puedo montar. Pero... Tengo una yegua. Ya la vi el otro ya montando yo, eh. Ya sé. Eh... Un poquito, pero la vi. Pero tengo una yegua que también mi esposo me la facilitó ahorita. Y... Yo hace mucho tiempo estaba esperando un caballo. Como tijera. No, no, no. Yo no denigro ningún caballo. Por más que no tenga sangre, ¿sabes cómo? Pero yo hace mucho tiempo estaba esperando una yegua con sangre, con sangre barulera. Como tijera. Como tijera. Y me la mandaron. Esta yegua de nueve meses de edad. ¿Lista para hacerla? Sí. Cuando esa yegua llega, yo caigo enferma. Y después... Mmm... Ahí la tengo. Después me dice mi marido, no la vamos a vender. No vamos a hacer nada hasta que tú estés viendo. Eh... Ahorita ella tiene tres años y apenas la vamos a iniciar. Espero en Dios, con el favor de Dios y... Y... Me permite otra vez subirme a los... A competir. O sea, ¿cómo? Con el favor de Dios, sí. ¿Por qué no? Para mí no es un impedimento la edad. Porque no estoy tan joven. Pero... No es un impedimento para mi edad. Y sigo luchando por querer irme a los... A lobo en los caballos. Pero... Voy a esperar. Y me dice mi esposo, no te preocupes. Lo vas a hacer. Ni te apures. Ni te apures. Ni te apures. Porque yo sé cómo eres y lo vas a lograr. Eh... Primero Dios, ¿no? Eh... Espero y... Y... Y en... Ya en ahora, en... En estos meses... La yegua ya me la... Me la... Me la suelten. Sí, me la suelten. Pero para... La tengo que mandar a arrendar, ¿no? O sea... La tengo que mandar a que me la... Amancen. Y luego ya comenzarla yo... O alguien más. No importa que no sea yo. Y comenzar a montar despacio. Así como me diga el doctor. Así. Así como... O sea que ahorita... Usted está guiada por el doctor y lo que le diga. Así es. Hay un caballo que haya marcado su... Su vida. Claro. De todos así. Una especial. Sí, se llamaba Tobías. Porque ese caballo fue muy especial para mí. Porque fue mi maestro en los barriles. Mi compañero. ¿Y? De mis hijas y míos. Oiga... El caballo le enseñó a usted. Mucho me enseñó ese caballo. Fue mi maestro. ¿Hace cuántos años? De Tobías. Murió en la pandemia. En el 2019 de 2018. Así es. Fue un caballo muy especial que mi esposa también me lo... Me lo compró. No lo compró. A una de mis hijas. Fue una de mis hijas primero. Se sacó la lotería de otra esposa. Así es. Eh... Lo usó una de mis hijas. Primero. Y luego lo usamos las dos. La hija más grande que tengo. Y luego lo usamos las dos. Y luego lo usamos las tres. Vino la chiquita y también se subió en ella. Era un caballo muy testarón. Muy... Muy arrogante. Muy... Engreído. En hijo. Egocéntrico. Egocéntrico. A todo lo que da. Pero... Siempre, siempre lo recordaré con mucho cariño. Porque... Fue mi caballo, como te digo, maestro. Y fue el caballo que me enseñó a ser maestra. Dígese. Más bien. Porque... No creas que no he tomado clases para... Para dar clases. Para dar clases. Exactamente. He tomado clases para dar clases. Y he tomado muchas clínicas de barriles. Muchas clínicas de reining. Todo lo que puedo aprender lo he aprendido. Incluso... Hay veces que se me ha dificultado económicamente. Y aparte... Físicamente... Físicamente... Ahora, ¿no? Ahora. Se me ha dificultado. Pero no dejo de estar... Presente. Presente. Y... Quiero estar vigente, ¿no? Con el favor. Sí, teníamos dos años sin verla por acá por el ambiente. Pero gracias a Dios ya volvió. Eh... Yo quería preguntarle a alguien de peso como usted aquí en el ambiente del rodeo. Algo muy profundo. Para muchos... Eh... Ganar una hebilla. Para los que están allí. Porque no es lo mismo estar acá en los grados. No. O sea, aquí... Todos. Uy... Lo hubiera ser así. Todos somos expertos aquí. Y todos somos los mejores. Pero realmente... El caballo y el amigo... O la amiga allá adentro... Son uno. ¿Qué significa... Eh... Para alguien que participa en el rodeo ganar una hebilla? Mira... Ganas hebillas y dinero. Y pues para mí el dinero no... No me es entusiasmo. No... No... No competimos muchas veces ni por el dinero ni por mucho menos. Porque no te haces rico aquí con la competencia. Con lo que ganas. Con lo que ganas. Con lo que ganas exactamente. Pero una hebilla es algo muy grande. Es algo muy grande. Es algo muy grande. Para mí, ¿no? Yo hablando como persona... Propio yo. Eh... Es algo muy grande ganarte en la primera hebilla. La segunda hebilla. Las hebillas que tengas. ¿Recuerda la primera? Claro. ¿Cuándo? ¿Dónde fue? Yo fui en Nures. Sonora. Ajá. En Nures. Ese rodeo lo tengo también muy marcado. Porque dije a mi esposo... Me dijo... Vamos. ¿Quieres ir a competir? Vamos. Vamos. Claro que nunca dije que no. Nunca le decía que no. Y ese día nos fuimos a Ures. Fue una semana santa. Yo no monto en semana santa por mi religión o como tú quieras. Pero me dijo... ¿Quieres ir? Ok, vamos. Y nos fuimos y echamos el caballo a la traila. Y me preguntó uno a los muchachos de ahí de la arena donde lo tenían los caballos. Oigan, Elia. ¿Le echó el caballo? Sí. Échamelo. ¿Y a qué va? A ganar. Andes. A ganar. Le dije. Y ya cuando llegamos en la noche. Mira. Te dije. Yo le vi ya. Me la gané aquí está. Y te dije que iba a ir a ganar. Y yo ni cuenta me había dado de que había ganado sino que mi esposo como sales y... Sí, sí. La adrenalina y... Y... Pues muy cansado sale uno de aquí. Y ya me dijo mi esposo, espérate, no desencilles. ¿Por qué? Ya quiero desencillarle. Y yo no quiero estar sencillada. Eh... No, me dijo. Espírate. Eh... Este... No desencilles porque tienes que pasar. No. ¿Por qué voy a pasar? Vas a pasar por tu abilla. Y ya me quedé yo... Gané. O sea, gané. No me la creía, ¿no? No me la creía porque no oí que me dijeron que había ganado. Ya él agarró el caballo y yo entré pues a pie, ¿no? A pie, pues ya dejé el caballo afuera y entré por la abilla. A media pista. Y yo un día dije, ¿qué se sentí la gana de Sevilla? Fue lo máximo. El primer abillano. Fue lo mejor que pude pues ese día y ya venía muy contenta. Antes no daban tanto premio. Ni había tanta categoría. Ni había villas, ni había nada. Ganabas un dinerito y nomás. Y era todo. Pero no es ahora. El rodeo está muy... Ha evolucionado mucho, como dijiste. Pero... Antes competíamos por amor al arte. Por amor al arte. Bueno, aquí seguimos conociendo un poco sobre la vida de nuestra compañera Noelia González. Noelia, aquí abajo déjate palofierro. ¿Eh? Ok. ¿Cómo la ve? Está bien. Perfecto. Oiga Noelia, mire. Ahora el formato va a ser de una manera diferente. Yo lo voy a tener aquí el aparato y vamos a estar como platicando los dos. Porque es muy interesante lo que usted... Sí. Lo que usted nos pueda enseñar, ¿verdad? Aquí en este mundo del rodeo. Agarra este y quiere. Estábamos ahorita recordando pues la primera vez que ganó una... Una hebilla. Una hebilla. ¿Cuántas tiene ahorita? No, no, no tengo... O sea, no tengo muchas hebillas. Yo siempre les he dicho a mis alumnos incluso, no seré la mejor corredora, ni fui la mejor corredora, ni la mejor entrenadora tal vez. De acuerdo con los lampes o el arco. E政治 así a規itación en 158 como, contigo, es para acelerar un rancho para los colegiadores! fan del viejo. Oiga, ¿le puedo hacer una entrevista? ¿Sí? Aquí agarra el micrófono, mire. Ya nos actualizamos. ¿Qué quiere presentarse ahí ante la gente? Me llamo Eber González. Soy participante del rodeo y compito en dos disciplinas. Casi fundador, ¿no? Casi. De los fundadores de la arena del rodeo aquí. Oiga, mi amigo, pues a la gente usted ya sabe lo que le tiene que decir. Yo ya lo he entrevistado varias veces. Para mí es un orgullo, le he dicho y una inspiración. Porque cuando yo casi lloro, la neta, con las palabras que le dijeron allá. Sí, sí. No, pues los invitamos a que formen de este bonito deporte que se llama el rodeo. Y pues es muy, muy buen ambiente. Estoy en familia. Y pues, anímense. ¿Cuántos años tiene usted en el rodeo? En el rodeo tengo desde los seis años compitiendo. ¿Y usted cuánto tiene? 17. O sea, ¿tiene 11 años? 11 años en el rodeo. Y vamos un poquito para la luz, sugra. Vamos, vamos. ¿Ha pasado de todo usted, oiga? De todo. ¿Cuántas veces campeón en Chiva? En Chiva, cuatro veces campeón nacional. Cuatro veces. ¿Estatal? Estatal, unas entre 10 11. ¿Y cuántas de vida en total tiene ahorita? De pura Chiva, ¿no? En total de pura Chiva acabarlo las 50 55. ¿Y ahorita por su edad pasó a qué categoría? A juvenil mayor. En juvenil mayor ya no es tumbar Chiva. Ahora es tumbar becerros. ¿Y? Y en vez de bajarse el caballo y ir sobre la Chiva, ahora es lazarlo, bajarse y tumbarla y amarrarlo. Sí. ¿Ya participó ahorita? Ya acabo de participar. ¿Y cómo le fue? Bien, no fue. Muy bien. Y un veintitantos, dice. Algo bien. Algo bien. ¿Empezó batallando usted, pues? Sí, sí, sí. En esta categoría. Mucha batalla, mucha batalla, porque estoy muy muy flaco y pues los de cerro ya están dados y batallo mucho para tumbarlos. Pero no se ha rendido. No, 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 no. No nos rendimos. ¿Y qué otra competencia hace ahorita aparte de en la que está, pues? Ahorita estoy en lazo doble. ¿Y ahí? En lazo doble es... Ahí sí que se agarren. Sí, ahora sí. Ahí sí deja tirar el González completo. Completamente. Como yo le decía, si quiere prestar el micrófono, le decía a la gente que nos está viendo que allá cuando fuimos a Chihuahua le dijeron un vaquero experimentado del estado de Sonora desde niño aquí en los campeonatos nacionales. Hay una chulada. Sí, sí, sí. Pues sigo poniendo un alto de Sonora mi viejo y mucha felicidad por todo ánimo. Gracias. Este chavalo es uno de los más jóvenes que empezó aquí en el rodeo. Tiene su propia escuela y siempre he admirado yo la manera y la tenacidad con la cual se desarrolla en esta en esta familia en este ambiente. ¿Tiene un hermano? A ver si lo encuentro ahorita. Venga pa' acá pues. ¿Les tomo una foto o qué? Aquí está la foto ya. Mándenle saludos. ¿Para dónde van a mandar? ¡Ah! ¡Conmigo! ¿Qué hice mi gente? Pues miren aquí voy a ponerle algunos aceites al caballo. Ya terminó su ya terminó su su accionar ¿verdad? Él ya sabe ahorita está relajado. Primero vamos a hacerle un reconocimiento un reconocimiento de aceites. este es incienso. Primero quiero que lo acepte. Quiero ver si es el que quiere. ¿Ves? Como que se lo quiere comer. Y hay simpatía. Se le está haciendo agua a la boca. Está locón como uno. No tanto la verdad. Este sirve como premio porque hizo las cosas muy bien. El campeón. Y la verdad que se conecta. Se conecta el caballo con este poderoso aceite que es incienso. Para relajar sus músculos pero sobre todo para regalar su cerebro. Porque el caballo trabaja con la mente. Es pura mentalidad. Si quiere acercar aquí el aparato porque ya no le ponemos. Ustedes saben que el caballo huele 100 veces más que el humano. Imagínense lo que siente ahorita. Está extaxiado. Es capaz de ahorita arrodillarse. Miren. Ahora le voy a poner mi aceite. Mi aceite es el chutrán. Este... por acá está. Se lo ponemos donde mismo. Ustedes saben que el chutrán es fuerte. Y se lo hago por los dos poros porque por uno tenemos el receptor del cerebro. Y ahora se lo voy a poner nada más por este lado. El incienso por aquel y el chutrán por este. Este es un caballo John Living. Como el fundador de John Living el señor el señor guerrillon. Una de las cosas por las cuales fundó su compañía que es esta era por sus caballos. A sus caballos le ponías ahí. Otras cosas pues lo fundó pero a sus caballos también le daban. Era un hombre vaquero de granja granjero y bueno ahí está el alazán cuatro alborrayado perdón ese es el mío este es alazán tostado saludos Si no usted no hay rodeo viejo eh eh oiga si no usted no hay rodeo Este es el lazo en falso los vaqueros traen aproximadamente tres segundos cuatro segundos y miren nomás así es como se preparan viene gente de Aribechi de Zahuaripa de diferentes lugares a pelear la corona a quererse llevar una medalla representada en una hebilla y una hebilla para un pueblo en el estado de Sonora créame que se siente todo un rey así es como se preparan detrás de la arena de rodeo el nervio por supuesto pero sobre todo la camaradería el reconocimiento a todas las vaqueras y vaqueros porque no está fácil oiga agarre un caballo llévelo a una arena y sobre todo quédese entrenando día a día y así se convertirá en campeón sin este chaval sin él sin él sin él sin él sin él no hay rodeo viejo eh viejo sin usted no hay rodeo eh los de cabina mire chavalada aquí ando con un chavalo que este chavalo no sé si es maestro de lube o qué onda fui a lube y me lo encontré y luego fui a la unión ganadera y me lo encontré vengo para acá para el robo y me lo encuentro abuela donde usted oiga de aquí en Mocido Sonora de qué mero colonia de los jardines 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 así me dijo oiga cuya me esto porque ahorita hay mucho ruido por acá y hay que hablarle así como ay me yo también la neta es la primera vez que yo ando usando la gente aquí me dijo eh usa usa oiga platícanos del ambiente aquí oiga aquí está suave está chilo aquí mucho ambiente familiar va muchas chamacanas está agarrando el rollo muy rápido antes cuando yo estaba más chico no había estos rodeos donde el gobierno le invierte le está invirtiendo al deporte ya tengo dos años yendo al nacional de la CONADE gracias a Dios en lazo por pareja juvenil mayor en el de fuimos a Aguascalientes el primero agarré bronce y en el de ahora de Jalisco este año no hubo suerte salimos en la mejor llamada de todo de todo el estado de todo México y pues no hubo suerte en nos fallaron pero no pasa nada así es este deporte es un equipo y el que se agüita pierde así nomás oiga entonces tienen que andar los dos bien prontos sí pues es un equipo y es un equipo y tiene que andar más chino y tener buena comunicación del equipo y remangarle ¿cuántos años tiene usted en el rodeo? la verdad tengo muchos años pero tengo como unos 4 o 5 años lanzando así seguido que me gusta mucho porque mi abuelo me lo heredó esto ahí anda el viejo un saludo para el ventarrón para el ventarrón ¿dónde anda? ahí anda el viejo ahí anda fue el que me inculcó sí ahí anda también el asito oiga y que se ocupa para andar aquí en el rodeo pues la verdad si se ocupa si es carito pero con poquito a poquito se va haciendo las cosas si está carito si yo lo quiero si mi empresa lo quiere patrocinado usted ¿en qué consiste el patrocinio? el patrocinio consiste en que usted me da una camisola un parche y con cualquier competencia en todo el estado porque gracias a Dios pues para todos lados nos cargan y en todo el estado traemos el parche son puestos sí y una feriecita para apoyarlos sí una feriecita es lo que pido sino con lo que sea apoyar ¿y el patrocinador por temporada? ¿cómo es? pues el patrocinador puede estar siempre si no patrocina uno tampoco se va a quitar el parche siempre va a estar bien puesto todo el año aquí todo el año hay las asadas en agosto o septiembre se calman un poco ahorita ya está reanudando todo este rollo ¿cuánto le cuesta a usted al año para este rollo? ¿cómo podríamos saber más o menos el costo por viaje pues? por competencia nomás por competencia por decir hoy hubo una asada en Santa Cruz salían 5 mil es un run robin es open baja mucha gente del otro lado de Estados Unidos y se ponen mis aves salen 5 mil lo que sale de aquí el viaje es otro 5 mil o sea ¿10 mil pesos el viaje? unos 10 mil pesos el viaje inversión inversión sí pues con chance de ganar ¿cuál es tu nombre? Johan Antonio Miranda Espinosa ¿y cómo lo contactan? ¿el premio? Johan Miranda para servirle ¿en redes? en redes sociales Johan Miranda ¿y no quiere dar su número? 6624-63-9726 dígalo otra vez 6624-63-9726 que se ponga de acuerdo la empresa o que se ponga de acuerdo la gente sí ahí estamos gracias y se siente viejones traer una bebida José tah Pico que se siente bien Facebook le Gracias. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí quiere salir? En la mañana no quería nada. ¿Cuál es su nombre? Dana Ibarra. ¿Y el de usted? Paulina Martínez. ¿De dónde es usted? De Hermosillo. ¿Y usted? De Hermosillo. ¿Tú no eres de Hermosillo? ¿Eres de San José? Yo soy de Chihuahua. ¿Y tú eres de Chihuahua? Sí, pero vivo en Hermosillo. ¿A qué te gusta más? ¿Chihuahua o Hermosillo? Hermosillo. ¿Y no estás en Chihuahua a veces? A veces. ¿Poquito? Poquita vez. ¿Qué te trajo para acá para Hermosillo? Pues nada, el rodeo, lo del deporte. ¿Por eso te viniste a Hermosillo? Pues mi mamá se juntó con mi papá y de ahí empecé. Ándale. ¿Y ahorita acabas de ganar tu primera vía o ya? Mi segunda. ¿Tu segunda vía? Mi segunda. ¿La primera dónde fue? En la EXO. ¿Y qué sientes? Pues felicidad, pues. Yo empecé así de abajo, así, ¿no? ¿Y qué sientes al tener una vía en tus manos? ¿Qué representa? ¿Hay trabajo o fue suerte? Pues nada, es mucho trabajo, mucho, ¿cómo le digo? Mucho entrenamiento. ¿Quién te entrena? Mi papá. ¿Sí? ¿Dónde? En la arena de expogán. En la expogán. ¿Todos los días? Eh, sí. Y enseñale la vía a la gente. Sí. A ver, esta es su segunda hebilla y ganó en amarre de chiva. ¿Sí va? Sí. Ok. En el que se prevé. Eso. ¿Y usted ganó algo igual? Sí. Amarre de chiva y... Amarre de chiva y lazo y listón. ¿Las dos ganó? Sí. ¿En amarre de chiva qué tiempo hizo y ganó? Eh, once... Once cinco, por ahí. Once cinco. ¿Y usted cuántas hebillas tiene? ¿Cuándo fue la primera vez que ganó Nebilla? La primera vez que ganó Nebilla fue en este mismo tour, el de Bavispe, el año pasado. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué sintió? Eh, bien. Se sintió bien. Algo bien. Y ahorita, este... ¿Qué es lo que sigue para ustedes? ¿Van a seguir en el rodeo? ¿Qué tanto tiempo se ven por acá? Pues yo digo que siempre. ¿Siempre? Siempre. Sí. ¿Se levanta a la mañana y qué es lo primero que piensa? ¿Qué voy a hacer? Eh, ¿cómo voy a entrenar? ¿Y usted qué es lo primero que piensa cuando amanece? Eh, ya irme a entrenar. ¿Eh? En ya irme a entrenar. Ah, ¿sí? ¿Piensa en su caballo? ¿Dónde? ¿Piensa en su caballo? A veces. ¿Siempre? Casi sí. ¿Y usted? ¿Dónde? ¿Qué es lo primero que piensa en la mañana? ¿Piensa en su caballo? ¿Cómo está el caballo? ¿Ya comió? ¿Ya comió? ¿Cómo está en el agua, en la caberiza? ¿Cómo está en el cielo? Porque eso es parte fundamental también del ser vacuado. Pues algo que sea en agregar, ahora sí que agarren este. Y usted diga algo que quiera decirle a la gente que tiene su edad, por ejemplo, que participe. Pues si les gusta algo, pues echarle ganas. Echarle ganas, esfuerzo. ¿Cómo llegó usted para acá? ¿Dónde? ¿Cómo llegó al rodeo? ¿Quién la trajo? Yo. ¿Le gustó? Sí, yo... Yo, pues yo... Bueno, desde muy chiquita, pues, vi el rodeo... Bueno, pues yo siempre... Íbamos a la expo y vi el rodeo y pues decían, yo quiero participar, pero hay que participar, yo hay que participar. Y pues ya está. Y pues ya, ya estoy aquí participando. Como campeón. ¿Y usted? Yo me acuerdo cuando estaba en Guaymas. Yo iba al rodeo, ¿no? A la expo y nunca imaginé estar ahí. Pues ahí nomás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y ya por último, se vienen lo que son barriles y un sinfín de competencias, todas ellas familiares.